Gracias, antes que nada felicitar a los secretarios por esa excelente labor dentro de las negociaciones del tratado. Un tema en particular, la mecánica de la respuesta no sé cómo vaya a ser secretario, pero yo vengo de Guanajuato, vengo de Irapuato en particular, un municipio que tiene una alta dependencia a la industria automotriz, prácticamente el 60% de nuestro municipio depende de las armadoras. Nos preocupa mucho el tema de los 16 dólares por hora, si llegase a hacerse la falta de competitividad dentro de la mano de obra que vayamos a tener en el municipio, pues vamos a poder crear un grave problema en las diferentes industrias complementarias a mi municipio. Mi pregunta es qué se tiene previsto cuando se vaya a llegar eso y si es posible la respuesta. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Es cuanto. Gracias por ver el video. Gracias.